Los años para arriba A ver A ver, ¿dónde están las chicas? ¿Dónde se levantan las manos? ¿Dónde están la gente? ¿Dónde están? Por no querer bailar, no tienen que levantar las manos Les vamos a enviar ahí a la gente de contactos A ver, maestro, por ahí tranquilo, tranquilo No va a ser grande A ver, queremos Después ya tenemos unos cuatro chamacos bien fuertes Que van a sostener al novio Y unas muchachas, señoras Que van a sostener a la novia Bueno, ahora arrancamos la música Maestro, vengan ahí, dice sí No va a sostener a la novia Que van a sostener a la novia Va a sostener a la planta No va a sostener a la planta No da sino a la vgle Mira a sostener a la noche Gracias por ver el video. 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 A ver, vamos a cambiar a los novios de posesión y los palitos que busquen a los jóvenes o a los señores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.